AIC es un centro de generación de valor para el sector de automoción basado en un modelo de innovación abierta. Desde AIC, desde el origen, venimos trabajando intensamente en todo el proceso de aceleración, de innovación, hacia el vehículo del futuro. Un vehículo que va a ser más limpio, trabajando por tanto intensamente en la electrificación, un vehículo más seguro hacia entornos de conducción autónoma y sobre todo ser capaces de fabricar ese vehículo de una manera diferencial, aplicando estrategias de fabricación avanzada. ASF es un centro de competencia dentro de los diferentes centros de competencia que tenemos aquí en AIC. Es Automotive Smart Factory como una iniciativa centrada, especializada en fabricación avanzada para acompañar a las empresas, ir de la mano en todo este proceso de transformación para ser más competitivos en un mercado que es global. La ASF cuenta con un entorno físico y un entorno virtual totalmente integrados. La ASF cuenta con equipamiento de última tecnología, desde prensas, células de soldadura, tecnologías de inspección, AGVs y una plataforma digital Manufacturing Intelligence. La Smart Factory es una fábrica inteligente, 100% automatizada y gobernable a distancia. Es una fábrica digitalizada para una gestión proactiva, en tiempo real, sin papeles y muy visual para facilitar la toma de decisiones. Es una fábrica muy robusta, capaz de fabricar bien a la primera con calidad cero defectos. Es una fábrica inteligente que permite realizar el modelo de la línea completa, identificando qué variables son más significativas, cuáles lo son menos y cuantificando la relación entre las variables y su impacto de resultado en la pieza de resultado, que permite al final generar un conocimiento muy profundo del proceso con el objetivo de optimizar, simular y de que la propia línea se autorregule de manera autónoma. Desde la ASF estamos trabajando en esa visión de fábrica del futuro, una fábrica que tiene que ser al mismo tiempo más ágil, con mayores niveles de flexibilidad, una fábrica que tiene que ser más robusta, siendo capaces de reducir la variabilidad de los procesos, integrando al mismo tiempo toda la cadena de valor, una fábrica más inteligente, con mayores niveles de anticipación y de predicción, una fábrica más digital y además una fábrica donde el factor humano sea relevante, con diferentes y nuevas competencias. En el plano de las personas supone un cambio de paradigma total. Pasamos de tener personas cargando y descargando piezas a personas que supervisan, se anticipan y que evolucionan el modelo, pasando a realizar tareas de mucho más valor añadido. En este ejemplo concreto estamos fabricando una pieza de automoción, una pieza de seguridad, por lo tanto con altos niveles de requerimientos desde un punto de vista de proceso y desde un punto de vista de calidad. Para ello se han integrado en la línea dos funcionalidades que son críticas, una es inteligencia de proceso y una segunda trazabilidad unitaria para conocer lo que está ocurriendo en tiempo real, poder actuar y además poder predecir y anticiparnos a lo que va a ocurrir, por lo tanto buscando una estrategia muy orientada a maximizar la calidad del producto. Como elementos clave destacaría su enfoque integral, que cubre desde aspectos organizativos, de procesos, de tecnologías de fabricación y digitales. Destacaría la capacidad de inspiración, que ayuda a abrir los ojos, a ver aplicaciones reales materializadas, que responden a necesidades e inquietudes de las empresas. Destacaría la orientación a resultados. Nuestro driver no es la tecnología, sino que es las necesidades reales de los clientes de la industria y en concreto del sector automoción, y destacaría nuestra capacidad de adaptarnos a los diferentes niveles de madurez. Trabajamos con soluciones avanzadas 4.0, pero también con soluciones convencionales que son necesarias para esa solución completa y el éxito en la transformación. Desde la ESF estamos haciendo este esfuerzo para ayudar a las empresas a que sean más competitivas en un mercado muy exigente, en un mercado global, que sean capaces de anticiparse a las demandas del sector, en un sector donde las cosas van muy rápido, donde tenemos que ser capaces de llevar nuevos productos al mercado de una manera más ágil, más rápida, más flexible y donde la variable coste es fundamental. ¡Suscríbete al canal!